Aquí el Alfredo Montoya reportándose Aquí el Brian Montoya reportándose Mirando línea Aquí el Ismael Montoya reportándose Esa es la versión uno Hasta miren que pedo Y a mí me vale Lo que piensen en la calle Ando en la vía, ando en mi jale Y a mí me vale Lo que piensen en la calle Ando en la vía, ando en mi jale Los perros que ladren, ladren Y apellidos a Montoya Llevan una vida loca En caravana de motos así la rolan Quemando llanta a toda hora Alfredo viene en la punta Me gusta la parranda por si preguntan Tiene familia Su esposa que no hay duda Siempre le ayuda Este chaval lo le tuvo que chingar Humildemente Empezó a billete general No voy a parar No sé qué tarde, qué temprano Lujos me voy a poder dar Mira ahorita dónde está Ya todo puede comprar Me falta más, voy por más Que pobre pa' toda la vida No me voy a quedar Me vale Lo que piensen en la calle Ando en la vía, ando en mi jale Y a mí me vale Lo que piensen en la calle Ando en la vía, ando en mi jale Los perros que ladren, ladren Y a mí siempre anda a pilas Paro si se necesita En cortinas se arrima A la moda que pa' eso viene chinga Haciendo feria Laborando Este chaval lo traemos a escuela No fue un salón, fue la calle Y no nos da pena Nos vale verga Ismael nunca se queda Este chaval lo hice la fleta Lo que diga la gente Se lo pasa ya por la verga Ahorita ya se puso bueno el pedo Nos juntamos, somos de refuego En mil lados andamos bien tensos Andamos patrullando por el terreno Guanajuato, ese es mi pueblo Dinero tenemos Una caguama, ese es lo bueno Ya no me dejo de pendejos Un buen cigarro Hacen festejos, quemando llantas Pa' que noten mi presencia, esos perros Si son muy verga Alfredo me les presento Ay pa' que no hablen, a lo pendejo Si tienen huevos, ahí los espero Quedó, la versión uno Pal camarada, Luis Moncada Ah 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 Uh oh Un añadido Gracias por ver el video.